La verdad y nada más que la verdad. Los y las colombianas no podemos olvidar la importancia que tuvo en la historia política, económica y social de este país en ese recorrido a lo largo y ancho de la geografía nacional de Luis Carlos Galán Sarmiento. Y máxime cuando su movimiento nuevo liberalismo se afianza en esta tierra santandereana y toma raíces y toma fuerza a nivel político, a nivel organizacional. Como es sabido de todos, Galán fallece en el atentado que le hacen narcotráfico en el municipio de Soacha, Cundinamarca. El 18 de agosto de 1989, Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato presidencial por el Partido Liberal, llegó a la plaza central del municipio de Soacha, Cundinamarca. Cada vez que Galán, favorito para ganar la presidencia de 1990, llegaba a un evento público, lo recibía una multitud. Ese día Soacha no fue la excepción, pero entre esa multitud estaban unos sicarios pagados por el cartel de Medellín que, minutos después de que Galán subiera la tarima, le dispararon causándole la muerte. Y de ahí, sus hijos, Juan Manuel Galán, Carlos Galán y Claudio, comienzan a sentir la falta de soledad del padre. Y es así como Juan Manuel Galán pronuncia un discurso emotivo en el cementerio central de Bogotá y Luis Carlos Galán es acompañado por miles, decenas y billares de personas que lloran su muerte y que lamentan su muerte. Y en ese discurso le endosa el poder al César Gaviria que se posesiona a partir del año de 1990. A partir de ese momento, los Galanes viajan a Europa. Su mamá es nombrada funcionaria por el gobierno de César Gaviria, que siempre los ha acompañado. Es nombrada embajadora de la UNESCO en París y sus hijos se van a educar al país de la Liberté, de la Fraternité y allí se hacen profesionales. Pero bueno, eso es importante y ha sido importante en la vida de los Galanes. Posteriormente han sido consentidos de todos los presidentes de la República y han sido unos privilegiados y el país y el pueblo colombiano los ha tenido en cuenta y les ha tenido un gran cariño. Lamentablemente, dolorosamente, lo que nos aparece en estos días, uno no puede entender que a través de la Fundación Luis Carlos Galán Sarmiento, esa escuela pedagógica que se montó en su momento con miras de informar a los jóvenes de este país sobre las incidencias del narcotráfico, de la violencia y de la muerte, pues todo parece indicar que doña Maruja y Gloria se dedicaron a través de la Fundación a hacer contratos de capacitación sin visitaciones y ese monto llega a más de 114 mil millones de pesos. Y además su primo, Andrés Villamizar, otro privilegiado que toma la opción política, se dedica de lleno a la contratación. Uno se pregunta, Juan Manuel, quien pertenece y es parte integral de las listas oficiales del Partido Liberal y senador por el Partido Liberal, o de Carlos Galán, su hermano, que es el presidente y director de Cambio Radical. Uno se pregunta, ustedes han venido a esta tierra hermosa de Santander, ¿qué le han dado a Santander? ¿Cuál es el compromiso que tienen ustedes con Santander? Lamentablemente, la mermelada, esa que le gusta al doctor Santos, esa del buen gobierno, que entre otras cosas se le ha olvidado al doctor Santos, que hacer buen gobierno es gobernar para pobres y ricos y no poner a los pobres a votar, a los pobres de Colombia a votar y a pagar, y a los ricos a disfrutar de las bolanzas del poder. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué está pasando con las élites llamadas élites del poder? ¿Qué está pasando con estos jóvenes que han vivido la violencia en las diferentes escalas del narcotráfico y otro? Y hoy terminan siendo contratistas iguales que cualquier contratista político o regional de esos que están en el Congreso, de los sirios libaneses del Caribe o de los santandereanos que ya tradicionalmente conocemos, que cuando se les pregunta, la única respuesta que dicen es yo no sé cuándo van a cambiar las cosas en este país. ¿Cuál es el compromiso de los jóvenes herederos del pensamiento político e ideológico de Luis Carlos Galán? ¿Seguiremos actuando bajo los mismos criterios de este país, del país del sagrado corazón, solo esperanzados en la mermelada? El pueblo tiene que pedirle cuenta. Y ustedes, familia Galán, tienen que responderle. Porque ustedes no están actuando de acuerdo a los legados y los principios que heredaron de su señor padre, Luis Carlos Galán Sarmiento. No se les olvide, el cambio por el cual luchó su señor padre fue el cambio político, económico y social del pueblo colombiano. La verdad y nada más que la verdad.